MUM QV Reserve de Bissec elaborado con un 70% de la variedad chardonnay y 30% pinot noir procedente de Valles de Uco presenta un color amarillo pálido con reflejos verdosos en nariz tiene notas frutales, sutiles algo cítricas manzana verde y algo de frutos rojos que tiene la pinot noir es un espumante que en boca tiene un ataque sutilmente dulce dado que el de Misec, recordemos, es un espumante con 22 gramos de azúcar por litro por lo tanto lo sugerimos acompañar con postres porque no postres a base de frutas como una tata tatán de manzana o un lemon pie es un espumante que sugiero servir entre 5 y 7 grados y es ideal para aquellas personas que gustan acompañar un postre y no necesariamente con algo muy dulce te recomiendo, no dejes de probar el MUM de Misec y no necesariamente con algo muy dulce -es